Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y hacen fruto uno a treinta, otro a sesenta, y otro a ciento. También les dijo, ¿Viene la lámpara para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama? ¿No viene para ser puesta en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de venir al descubierto. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, Mirad lo que oís. Con la medida que medís, os medirán otros, y será añadido a vosotros los que oís. Porque al que tiene, le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Decía además, Así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra, Y duerme, y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe. Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la ciega es llegada. También decía, ¿A qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra. Más después de sembrado, sube, y se hace la mayor de todas las legumbres, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Sin parábola no les hablaba, pero a sus discípulos en particular declaraba todo. Y les dijo aquel día, cuando fue tarde, pasemos al otro lado. Y enviando la multitud, le tomaron como estaba en el barco. Y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se llenaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, increpó al viento, y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor, y decían el uno al otro, ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Marcos capítulo 5 Y vinieron al otro lado del mar, a la provincia de los gadarenos. Y salido él del barco, luego le salió al encuentro un hombre de los sepulcros, con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aún con cadenas le podía alguien atar. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Siempre de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Clamando a gran voz, dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Le rogaba mucho que no le enviara fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca de los montes una gran demanada de puercos pasiendo. Y le rogaron todos aquellos demonios diciendo, Envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en el mar, los cuales eran como dos mil, y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los puercos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron para ver que era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado y vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron, los que lo habían visto, cómo había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de los términos de ellos. Y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Pero Jesús no le permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decapolis, cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Pasando otra vez Jesús en un barco a la otra orilla, se juntó a él gran multitud, y estaba junto al mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está a la muerte, ven y pondrás las manos sobre ella, para que sea salva, y vivirá. Y fue con él, y le seguía gran multitud, y le apretaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre hace doce años, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su vestido. Porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Luego, la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que era sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Le dijeron sus discípulos, ¿Ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿Quién me ha tocado? Y él miraba alrededor, para ver, a la que había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Él le dijo, Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga, diciendo, Tu hija es muerta. ¿Para qué fatigas más al maestro? Más luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, No temas, cree solamente. resignante. 20, 40,